A ver, primera ranquete Contra... ¡Ay, boah! 35.000 puntos Y Sworkers, cómo no Vale, una mano de mierda Me gusta Empezar con el Trismag es muy, muy bueno Y además tengo la Template Defender a la izquierda Vamos a hacerlo a dar primero Y nada, si no tengo el Sacre Splea, no puedo empezar Es lo único malo de este mazo, no tienes turno uno A no ser que tengas un Sacre Splea Vale, tiene ese talismán Creo que es el del sapo Pues nada, yo he empezado también bien con el talismán ¿Qué? ¿Qué es el del sapo? Pues tiene una salida brutal No, no, aquí yo también tengo la mía Vale Acaba de soltar el primer falso Ay, qué cabrón Ah, mira Bueno, pues nada, remar un poquito Podría vanisearlo Al de la izquierda Pero creo que me conviene mejor la Template Defender Ahora mismo Porque tengo la evolución Me cargo a la izquierda Y... Me coge una pequeña amenaza al sapo Que si lo quiere estampar Lo va a estampar, pero bueno Yo no lo haría Si fuera él Lo buffa Y roba Para que lo buffes Si no... No atacará, supongo Si, no ataca Bueno No lo voy a matar Porque esto solo hace dos de daño al evolucionarlo Pero teniendo en cuenta Que voy a tener el Temis Pues voy a causar una pequeña amenaza en mesa Lo obliga a gastar algún recurso importante Es que voy a tener la capacidad Te mando en verdad Quiero llevar la Storm Joder Ya tiene ocho de ataque Y el Juzgue este No me sirve de nada Porque no puedo hacerle Albert Pues supongo que lo ilusiona. Vale. Y eso, vale, a la cabeza porque a la monja no le hace nada. Pues cabeza y secreto. Y volvemos a empezar. Ahora, como tiene la suerte del copón, seguramente tiene un sapo en la mano. Y empieza bufando. Vale. Oh, mira, el Octopus y este. Lo bueno es que se cura al final del turno. Y como tiene 4 de culo, pues funciona directamente con el talismán. Ahora bajar el pulque no me conviene, solo robaré una carta. A ver si me lo puedo guardar para banisearle otro de los comandantes esos de 3 de culo. Y no voy a poder matarlo al sapo. Aunque ahora él va a crecer y seguramente lo evolucione. No creo que sea tan tonto de estampar un 4-3 que va a crecer hasta el infinito. No. No voy a poner otra criatura más. No voy a poner otra criatura más. Y no voy a poner otra criatura más. ¿Tú ahí tienes que usar el curate? Ya estoy a 15 vidas, ya me sale Word. Y... Tiene que gastar una evolución o perder una criatura para bajármela. Vale, le ha subido al ninja Vale Pero eso no me ha gustado Porque tal vez va a peor o no que me engorda Joder, y tanto Que bien Que bienvenida tener un temis ahora Lo único malo del mazo este del sapo Es que te quedas sin mana Pues voy a tener que bajar al juzgue Necesito un guardián Bajo la loli unicornia ahora Porque no puedo bajar el otro bishop este El loli unicornia que vaya haciendo su trabajo Lo curamos poquito a poquito Solo tiene una carta en mano Bueno, ahora dos con la de robar Pero le reduce bastante las posibilidades Otro buffo Es un bajamuto ahora mismo el sapo ese Bien, dos que van a tener el guardián Si, mejor este que la 1-3 Si me juega un albert No puede matármelo Tiene 4-3 Como no tiene evolución Si el albert bajaría de 3 de ataque Otro buffo Otro buffo Vale, yo se voy a vanizar Podría matarlo Pero creo que me conviene guardarme esa evolución Vaniseo Ojalá tengo otra carta de vanisear Y así no gasto tontamente cosas Y bajo un guardián Porque esta no entraré con un guardián Y hay que tener siempre que puede jugar un albert Lo bueno del autocus este es que se ponen 4 de culo Al final de cada turno Inutilice completamente los albert Me matará la luling Me matará la luling Si Pues Creo que voy ganando Oh, curate Perfecto Otro buffo de culo Unicornio Y Sacresplea Por si se alarga mucho el Sacresplea Y que vaya creciendo Y que vaya creciendo Es el problema que tiene el Que va al drop Yo tengo una evolución aún Por lo tanto Viva quien me viva Mientras no sea solo la 1-3 Le he ganado Buena, primer arranque Y que voy a ir Tal vez Eso lo he descartado En primer lugar Y que voy a respirar